¡Gracias por ver el video! En los diarios, son 52 relatos, algunos son de ficción, otros son verídicos, con foco en la naturaleza femenina, por supuesto que a mí me interesa muchísimo, pero además con otras variantes. Y segundo hijo, el cambio de horario de la radio, para muchos va a ser la primera noticia de saberlo y me imagino que un shock. ¿Te cambiás? Mirá, estuve hace tres años que vengo pensando en dejar el periodismo del día a día, digamos, ¿no? ¿Por qué dejarlo? Porque cada vez necesito más tiempo para estudiar y para escribir. La columna del Domingo de la Nación me exige estudiar permanentemente. Historia, ciencia política, los libros de actualidad, literatura, etc. Y no puedo renunciar a eso. Creo que además en el periodismo argentino se necesita dejar, no dejar de estudiar permanentemente. O sea, el valor agregado del periodismo, yo sé que es muy difícil porque el periodismo juega a gran velocidad en multiempleos, pluriempleos, en situaciones de alguna manera complejas, con una realidad muy tóxica y muchos periodistas tienen que trabajar día y noche, permanentemente enchufados con la actualidad. Pero a mí me parece que los que podemos tenemos que dar un paso al costado o un paso atrás y seguir tratando de formarnos, tratar de que la biblioteca explique la calle, ¿no? No abandonar la calle, pero que la biblioteca explique la calle. Para entender que las cosas que nos suceden tienen raíces, ocurrieron de otra manera, en otros sitios, que hay novedades importantes sobre lo que nos pasó. Y bueno, yo además, sabés muy bien, porque alguna vez has presentado mis libros en la Feria del Libro, he tenido ese privilegio, que mi gran vocación anterior, incluso todavía al periodismo, es la literaria. No he escrito muchas novelas, tuve la suerte que me fue muy bien con las novelas, que me están esperando novelas mías en España, en la Argentina, y cada vez me resulta más difícil, porque cada vez estoy desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche enchufado con un monotema. El monotema es el kirchnerismo, el antikirchnerismo, lo que pasa en la Argentina, que por supuesto es crucial, que me duele en lo personal, pero que es muy empobrecedor, finalmente, que eso sea lo único que te tiene tomado, digamos. Entonces, pensé, tuve también la suerte de que durante 9 años estuve en un programa liderando el rating, que es Pensándolo Bien, todas las noches, y pensé que era hora de dejar el día a día, de dejar las columnas políticas del día a día, no dejar la columna que escribo para el diario de la Nación, porque yo la tomo como si fuera un ensayo, verdaderamente, me lleva muchísimo trabajo de pensarla, de escribirla, tardo muchísimo en hacerla, pero considero que forma parte ya de mi obra, digamos. Pero sí dejar el día a día, porque ya no puedo con esto. Tengo 62 años. ¿Cuánto tenés? 62 tengo. Mucho menos pareces. Parejo menos que eso. De verdad, te lo digo en serio. Me alegras un día, me alegras un día. Me alegras. Pero mira... Pero te estás pensándolo para que... Hace 42 años que estoy en la trinchera del periodismo, logré escribir 15 libros desde la trinchera del periodismo, y alguna vez me dije, bueno, cuando tenga la oportunidad, voy a tratar de dedicarme seriamente a los libros, más seriamente de lo que hice hasta ahora, y para eso tengo que dejar, por lo menos lo que llamamos la actualidad caliente. Le dije a Jorge Porta, que es el director, el mentor, mi mentor dentro de Radio Mitre, que me guió junto a Guido Valeri en todos los 10 años tan afortunados que hemos tenido. Y bueno, él entendió, entendió que era un asunto vocacional, y me hizo una contrafuerte. Bueno, no te vayas de todo, ¿por qué no ocupás el lugar que dejó nuestra querida Magdalena? Nada menos. Que todas las noches Magdalena escuchaba mi programa y me mandaba mensajes y aportaba al programa silenciosamente, ¿no? Y por supuesto yo no voy a ocupar el lugar de Magdalena, que es un lugar mítico y Magdalena ahí una sola. Pero bueno, voy a intentar hacer, pensándolo bien, tres horas los sábados, con amigos, con mi uñas y con otros, tratar de divertirnos. Eso está más, de una manera más acorde con mi vida actual, la vida que yo quiero llevar. O sea, que no te vas de Mitre, vas al sábado a la mañana, al espacio que ocupaba antes Magdalena, y seguís haciendo algo que hacés maravillosamente hoy, que es la radio contar historias, y me parece que ese es un plus que vos tenés. Es verdad que es agobiante, pero es inevitable que te pregunte un poco de la actualidad. Descríbeme el actual momento político argentino. Es un momento donde uno presiente que, tanteando en la oscuridad, puede encontrar un punto de inflexión. Es decir, hay una sensación de que va a pasar algo. Ese algo no sabemos qué es, ¿no? Pero que va a pasar algo quiere decir que la sociedad posiblemente diga, se acabó. Cuando digo se acabó, no es que se acabó solo, qué sé yo, el kirchnerismo. Se acabó un modo de administrar la Argentina, ¿no? Siempre cuento que cuando yo tenía 12 años, en 1972, o 11 años en el 71, la Argentina tenía pleno empleo. Una pobreza de 3%. La desigualdad de Dinamarca. Éramos un país de una clase media impresionante, hijo de la inmigración, del progreso, del esfuerzo. Arriba pasaban cosas horribles, prescripciones de peronismo, dictaduras que iban y venían. Todavía no la sangrienta. Pero, bueno, ese país, que yo le digo el país bueno, porque está vinculado a mi infancia, de alguna manera, y tal vez un poco idealizado, pero no era un país de la gran 7 comparado al país que tenemos. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas muy graves, pero sobre todo, Luis, lo que me parece que pasó fue una mentalidad argentina. Es decir, se fue armando una mentalidad argentina de lo que está bien y lo que está mal, con muchas supersticiones acerca del Estado, acerca de la inversión privada, acerca del mercado, acerca de la violación de las reglas sistemáticas. Es decir, pasaron muchas cosas bastante graves, por supuesto muy traumáticas en la época del 70, que no son las que cuentan el kirchnerismo en las escuelas ni en los medios públicos, pero pasaron cosas muy graves. Y después reiniciamos en el 83, pero quedó en parte ciertas supersticiones que nos hicieron que fuéramos, en lugar de ser progresistas, regresistas, permanentemente. Y creo que todas esas supersticiones nos trajeron a esta debacle final, digamos, ¿no? Pero quiero andar en esto, me gustó esta imagen que vi. Tanteando en la oscuridad algo va a pasar. ¿Y vos decís que ese algo necesariamente es algo bueno? No, claro. Uno cuando ve un punto de inflexión tiene que tener cuidado, ¿no? Porque lo contrario de un error terrible puede ser un error garrafal. Lo contrario de una estupidez puede ser una estupidez mayor, digamos, ¿no? No lo sabemos. Pero sí me parece que hay un grito silencioso de basta. Basta de caer, basta de llegar a donde llegamos, porque estamos todo el tiempo descubriendo que hay un nuevo piso para nosotros en el pozo, digamos, ¿no? Entonces tengo el presentimiento de que algo se ha desgastado y que estamos en vísperas quizás de una nueva era, no porque haya un cambio cultural, como se decía cuando en el 2015 se decía que había ganado Cambiemos y ya había venido un cambio cultural. Yo nunca creí que había ningún cambio cultural, para nada. Creo que fue una experiencia dentro de un gran problema. Pero yo creo que, por supuesto, a ver, a mí me gustaría, te digo lo que a mí me gustaría, no lo que va a pasar. A mí me gustaría que la Argentina llegara a un acuerdo democrático, pero no al que quiere Cristina, que implica un acuerdo democrático obedeciéndole a ella y garantizándole la impunidad para todos. O sea, no puede haber un pacto de la Moncloa con Cristina y no puede haber un pacto sin Cristina. Con Cristina no se puede y sin Cristina tampoco se puede. Sin Cristina no tendría sentido un pacto de la Moncloa. ¿Y ahí? Y con Cristina el problema es que ella quiere que le perdonen todas las causas judiciales, a ella y a todos, ¿no? Y este imposible cumplimiento, no solo por la voluntad política y no solo por la vergüenza moral que implicaría ante el pueblo argentino, ante la sociedad argentina, sino porque es imposible. Imagínate, entras a Casación y dices, señor, mire, esta causa la vamos a parar, vamos a sobrecerla a la presidenta o a quien sea, ¿no? A debido, a quien sea, y por un acuerdo político que estamos teniendo. ¿Quién le dice eso? Es un delirio. Entonces, el pacto de la Moncloa, que a mí me encanta porque me encanta Felipe González, porque me encanta la transición española, que está tan vapuleada ahora en España, me parece espectacular, ojalá no se hubiera tocado nosotros, es de imposible cumplimiento en esos términos, me parece, ¿no? Pero, sin embargo, habría quizás otros acuerdos políticos posibles. A mí lo que me gustaría es muy sencillo, no es de derecha, no de izquierda, no es de nada. Yo creo que a lo largo de la historia argentina está demostrado que hay dos argentinas, simplificando. Así como se habla de, Machado hablaba de las dos Españas, en realidad recogía un viejo término, Machado, de las dos Españas, ¿no? Me parece que hay una argentina que es una argentina exportadora, que quiere salir al mundo, que cree en el mercado, que es cosmopolita, que cree mucho en el esfuerzo personal, etc. Y después hay una argentina que es, otro argentino que es más endogámico, que cree más en el Estado, que desconfía más del mercado, que cree que se puede vivir con lo nuestro, y que no cree tanto en el esfuerzo personal, sino en algún acuerdo colectivo. Bueno, esos son los dos argentinos, digamos, aceptemos. A mí me gusta más el primero, pero aceptemos que el segundo existe y es muy fuerte. Es pregunta, ¿el primer argentino cree en la ley, cree en la vieja república liberal, y el segundo no, o me equivoco? El segundo cree en la ley, pero no la colocaría en la ley por encima de otros asuntos, digamos, ¿no? Entonces me parece que, hablando bien de los dos argentinos, diríamos, por ahí, esto es la Argentina, no inventemos otro, esta es la Argentina, básicamente, y se ha demostrado alrededor de dos siglos. Entonces me parece que esas dos argentinas podrían convivir, podría gobernar un día, acordar entre ellos 20 políticas de Estado que no se mueven, que esto es lo más difícil de acordar, y después girar un poco. Y a veces está bien porque en estos sistemas democráticos virtuosos, un partido es el que genera riqueza, el otro partido es el que la reparte, pero el que la reparte no deja de crearla y el que la crea no deja de repartirla, aunque son énfasis, que van y vienen dándose más o menos la mano. Yo creo que esos dos argentinos podrían estar adentro, porque acá siempre se plantea la idea de que una Argentina impone, se impone sobre la otra, de manera, y por lo tanto la deja fuera. A mí me parece que eso no es creíble, y que creo que este acuerdo democrático podría sacarnos, digamos, imagínate un acuerdo así, se podría invertir en un país así, después de un tiempo. Ahora, vos hablaste de Cristina, ¿Cristina Fernández de Kirchner es? Cristina Fernández de Kirchner es una gran líder del peronismo histórica, ya a esta altura del partido, es una líder importante en la historia del peronismo, no se la puede obviar, ha sido muy astuta para manejar, no ha sido inteligente, pero ha sido muy astuta, son dos cosas distintas. Y creo que en este momento es tóxica con respecto a la posibilidad de que el peronismo se reinvente. También es cierto que todos los que quisieron ponerse frente a ella y recrearse como grandes líderes posibles y jubilarla, no tuvieron el talento político que tuvo ella. Esto es la verdad. Ella tiene un talento político para mantenerse ahí, para haber creado una grey importante, para manejarse, digamos, dentro de un grupo que es importante, 25% de la población, con un núcleo duro de un 10-11% muy fiel, que la sigue fanáticamente y que espera en su palabra como si fuera una cosa religiosa. Ha tenido lo que siempre ha carecido la oposición, Macri, por ejemplo, que es un gran sentido de la historia, del uso de la historia. Creo yo que han mentido terriblemente, pero el tema del uso de la historia es un tema en la política y los tecnócratas en general la desprecian, los economistas también, en general, las desprecian, salvo para contar anécdotas de la historia económica en sí misma. Creo que Cristina no sabe crear política sin conflicto, cree que política y conflicto es lo mismo, que es incapaz de unir las partes. Quizás porque eso tenga una explicación psicoanalítica, creo que nos hubiéramos librado de muchos problemas si ella hubiera ido al psicoanálisis tempranamente. Y lo digo en serio esto, lo digo en serio, porque no por hacer psicologismo, pero digo, cuando vos estudiás lo que pasaba en su casa, en su infancia, descubrís muchas cosas. Es decir, el padre de Cristina era hijo de asturianos, de un pueblo muy cercano a donde nació mi padre, en Asturias, una aldea, vegadeo. Y bueno, vino con una mano atrás y otra adelante, como todos nuestros padres, mis padres fueron iguales. Y por supuesto se hicieron de abajo para arriba bien. Su madre era una sindicalista peronista, su abuelo había sido un conservador popular que se pliega al peronismo. Entonces tenía ahí en su living las dos argentinas, juntas. Estas dos, claro. Estas dos argentinas. Y ella toma partido por su madre y su abuelo contra su padre y su abuela. Todavía recuerda en el libro, sinceramente, y hay algunas tweets por ahí, ella recuerda a su abuela que le decía, ustedes se meten ahí en el Estado, el de Estado es para vagos, etcétera, etcétera. Pero el problema es que ella, teniendo la posibilidad de haber unido, crece muy dolorosamente en esa grieta de living, y después, fíjate vos, que toma partido por una contra la otra, y eso continúa, se reproduce a nivel nacional. Es muy impresionante. Qué interesante lo que está diciendo. Porque es, viste, no estoy haciendo psicologismo. Esto es lo que pasó, está contado en su biografía oficial, en muchos lados. Yo siento una gran identificación. ¿Por qué siento una gran identificación? Porque mi padre pensaba lo mismo que su padre, venía del mismo sitio, progresar era todo, era todo en la vida, el esfuerzo, todas estas cosas que para ellos es la militocracia, es neoliberal, somos neoliberales moleculares, dijo un intelectual kirchnerista, por tener la épica del inmigrante. Bueno, ella detesta esa parte de la Argentina y esa parte de su familia. Entonces, en lugar de unir, llega y cava zanjas. Después viene Ernesto Laclau, o Laclau, en realidad Laclau, porque era catalán, no francés, descendiente de catalanes, y crea una teoría sobre esto. Claro, lo teoriza. Claro, le viene y le crea una teoría. El enemigo imprescindible. Claro. Ahora, hay algo interesante. Muchos, pongo un ejemplo, ayer mismo, ahí sentada Patricia Bullrich, ella sostiene que Cristina Kirchner no tiene ideología, sí tiene una potente vocación de poder, y que en pos de conservar ese poder, acomoda la ideología con un relato. ¿Compartís? Yo creo que no tuvo ideología por momentos, o tuvo ideologías solapadas, que ella no podía, digamos, no podía expresar, porque la sentía, creo yo, pero quedaba muy vieja. Por ejemplo, ella se burlaba de los que se habían quedado en el 45, en los 90. Ella fue una militante importante de Menem. Sí, muy. Y fue una amiga y socia política de Domingo Felipe Cavallo, el padre de la criatura. Ahora cuando hacen esas muestras históricas los kirchneristas, cuando llegás a los 90, no fue el peronismo el que gobernó. No, claro. Fue el neoliberalismo. Pero en La Plata fue, o no me acuerdo, o sea me perdí. En varios sitios. En La Plata lo negó, lo, 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 lo... No, no, lo niega todo el tiempo, niega todo el tiempo, se ríe de Cavallo, no se rían tanto de Cavallo, fueron socios, un socio muy importante. A Menem lo consideraba un jefe político impresionante del peronismo, que había modernizado el peronismo y hay mucha evidencia sobre eso. Pero, pero es cierto que ella siempre quiso ser una especie de progre del corte inglés con Néstor de la mano y que cuando Néstor, Néstor sí que no tenía ideología, ¿no? Pero Néstor descubre que para hacer lo que había hecho en Santa Cruz necesitaba un discurso. Porque no se podía, en Santa Cruz se podía sin discurso, pero a nivel nacional no. Y el discurso que encuentra es en la memoria emotiva, como si fuera un actor con memoria emotiva, aquel breve paso por los 70, de los cuales después se había olvidado completamente, los derechos humanos, todo eso que los usó como escudos de sus políticas. y él despreciaba muchísimo al progresismo argentino. Ya estos los comprobondó con billetes o con el ego. No se equivocaba a veces, muchos progresistas argentinos se entregaron muy fácilmente, de manera muy barata, diría yo. Pero yo creo que ahí Cristina se fue tomando más en serio eso de que venían a encarnar toda una corriente y que ellos, y es un proceso donde muere Néstor y ella la llama Chávez y la llama Fidel y le dicen que ella es la gran... Y ella me parece que empieza a creer esa historia de que ella desciende de alguna manera de los cadullos federales, desciende del nacionalismo grigoyenista, desciende del peronismo, desciende de los derechos humanos, desciende sobre todo de la juventud maravillosa, entre comillas, tiene una mirada sobre Perón medio de costado. Ese asunto de la juventud maravillosa es un problema muy grave porque el kirchnerismo lo resucita a una generación que fue víctima de la dictadura militar, por supuesto, pero además fue víctima de sus propios ideales, que eran ideales absolutamente autoritarios. Claro. Ahora, me quedo pensando en esto, ¿no? Porque es verdad, no podemos hacer psicologismo y menos por televisión, pero hay rasgos que me sorprenden mucho. Hoy volvió Cristina a negar al gobierno de Alberto Fernández. Es más, dijo, cuando yo terminé mi gobierno estábamos mejor que por estos días. Este no es su gobierno, ¿no? Esta cosa de apartarse en un... Esta cosa extraña. ¿De verdad lo cree o es puro pragmatismo para pensarse a futuro? Ella cree lo que necesita crear. Claro. Ahí está. Me parece, ¿no? Es decir, construye una creencia, es una gran actriz, entonces termina creciendo el papel, digamos, ¿no? Es una gran actriz que termina creciendo el papel. Claro, termina creciendo su papel. ¿Viste esas actrices que realmente son extraordinarias que entran y se creen Macbeth, ¿no? Bueno, y me parece a mí que ella lo que está intentando es despegarse de una criatura que salió muy mal, absolutamente mal. Está, a ver, ella fue la autor, ella colocó a Alberto Fernández, no voy a repetir lo que todo el mundo sabe. Ella metió a los principales funcionarios en el gobierno nacional. Lo sacó a los que no quería. Lo sacó. Ella le impidió, mira, estaba arreglado el tema con el FMI para, inmediatamente ganaba Alberto, a los 20 días estaba arreglada la deuda. Se reprogramaba todo, ella se lo impidió, ella fue la autora intelectual de este gobierno sobre Guzmán continuamente y una de las evidencias más impactantes es que en los primeros seis meses de Guzmán el gasto fue expansivo. O sea que el ajustador neoliberal según la cámpora de Guzmán tenía expansión de gasto y los seis meses restantes de Sergio Marza son contractivos, es decir, hay ajuste. Entonces, despreciamos a Guzmán hasta hacerlo renunciar y apoyamos a 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 ho Suprecayer no es el mismo que creaba relatos verosímiles entre comillas para mí nunca lo fueron pero bueno tenía que ir el periodismo todo el tiempo detrás desenmascarando las mentiras obvias que eran sofisticadas Hoy las mentiras son precarias, se caen a pedazos, no solo porque la guita no da, sino porque hay un cansancio de material, hay una fatiga de material. Es bueno el deterioro cognitivo a la hora de crear este relato. ¿Y en esa inteligencia la cámpora es? La cámpora se dice, son dos cosas muy distintas. Yo siempre digo, a ver, yo he leído todos los libros que la cámpora debería leer. Yo siempre les ofrezco, amablemente, si quieren a la cámpora, les hago una biblioteca de lo que tienen que leer de ellos. No, en general, los de ellos. Me temo que leyeron más folletos que otra cosa, de lo que tenían que leer. Pero bueno, ellos se consideran, digamos, herederos, se dice en la orga, como se decía, en Montoneo se decía la orga. Hay un coqueteo permanente, el coqueteo permanente con el pasado, bueno, con la JP, aquella gloriosa JP que ahora encarnamos nosotros. Aquella gloriosa JP fue un desastre, un desastre. No solo, es un desastre porque primero practicaban el crimen político. Claro, la violencia. Porque tenían un sistema de pensamiento totalitario, no creían verdaderamente en la democracia. Esa idea de sistema totalitario, de imponer, traducido hoy a la posmodernidad, es el régimen de partido único. ¿Qué quiere el kirchnerismo? ¿Qué quiere Santa Cruz a nivel nacional? Siempre quiso Santa Cruz a nivel nacional. Son chavistas frustrados porque no les fue saliendo el asunto, digamos, ¿no? Pero todos los días vos te levantás y son una fuerza que te creó algo. Ahora inventan que los jueces, si se manejaron mal algunas frases sobre el género, los pueden apartar. Y si todos los días inventan algo, ¿qué quería...? Pero perdón, ahí ve un deterioro cognitivo, no menor. Es de una actitud burda. Es el proyecto de Anabel Fernández Agasti, que dice, si un juez tiene un discurso de odio con mujeres, minorías sexuales o que yo qué, puede ser repusado. Ya está. O sea, está de al verde y para esta parte se llama mal desempeño eso. Entonces, digo, es como medio burdo el discurso, ¿no? Sí, sí. Sí, no están en un buen momento intelectual, digamos, ¿no? Y están muy confundidos con lo que pasa. A ver, el plan de ellos era muy claro. El plan de ellos es, este Macri es un desastre, Cambiemos es un desastre y nosotros, ¿sabes qué? Como la tenemos clara, llegamos y la arreglamos en dos minutos. No la arreglaron, las cosas se fueron complicando, no tienen una idea, las ideas que aplicaron eran viejas y fíjate que todas las ideas que se les ocurren, precios justos, todo es lo mismo, no hay una idea nueva. La economía falló, fallaron en muchos aspectos públicos, recibieron una apariencia electoral tremenda, porque ellos querían, mejoramos la economía, arrasamos en el medio término y vamos sobre los jueces y los periodistas. Ahí sí vamos por todo. Es decir, si ganamos eso, vamos por todo. Esto está manifiestamente dicho, ¿eh? No es que es un... Este es el plan verdadero que tenía. No resultó porque no resultó la gobernabilidad, la gobernanza económica y política, fueron un desastre. Hoy, Cristina Kirchner no tiene un plan económico alternativo, no tiene idea. Si yo dijera, señora, usted es vicepresidenta de la Nación, ¿sí? ¿Y usted tiene un plan para salvar a la Argentina? Sí, póngala ahora, señora, falta un año. Estamos con 100% de inflación, tenemos 50% de pobreza real, estamos en el horno, tiene una oportunidad, tiene un año para dar la vuelta. Ya que usted tiene la fórmula mágica, que no la tiene Alberto Fernández, pele la fórmula mágica, ponga quien tenga que poner y vamos para adelante. Pero no la tiene, no la puede poner porque no la tiene. Ahí aparece el fenómeno Massa, que yo te leí con mucha atención el domingo, como cada domingo en la Nación, que fuiste muy duro con algunos empresarios que lo aplaudieron a Sergio Massa. ¿Ya empieza como a deshilacharse? Lo que algunos decían era la bala de plata, el hombre que sí sabe del Estado. Mira, lo que se vio claramente, a la primera semana parecía que había llegado un tipo que me hizo acordar a cuando Cavallo se hizo cargo de la alianza la primera semana. La alianza iba en cámara lente y aparece Cavallo y aparece todo en cámara rápida. Y dice, ah, la pelota, ¿lo qué es esto? La primera semana de Massa decía, ah, no, este tiene una jerarquía, este viene empoderado y todo. Después se vio los grandes problemas, que son los que dice su viceministro de Economía con sinceridad, y cada tanto lo llama y le dice, che, no hables, estamos conquistando la interinflación, habla él del Rodrigazo. El propio Massa dice, hay algunos cuervos que se aprovechan de la carroña. Carroña es la economía argentina, de ellos. Sí, Plomero del Titanic, se autotituló Plomero del Titanic. Claro, Plomero del Titanic. Es bravo, como metáfora. Otro que debería ir a psicoanálisis también. ¿No es cierto? Porque tiene el inconsciente a flor de piel. Pero, digamos, yo creo que está claro que lo que hay que hacer para ellos es tirar todo lo que puedan hasta mediados de año, tirar un nuevo plan platita, que lo va a pagar el próximo gobierno, seguramente, o un par de planes platita, en la desesperación total, la inflación va a tardar unos meses en multiplicarse. Hay que ver si le dan... Están asustados, están asustados. Están asustados. Parecen sonrientes y todo, ¿no? Yo, mi enojo no fue solamente con los que aplaudieron a masa, porque es una cosa circunstancial. Mi enojo es, en general, cuando vos hablás y mirás cómo se mueven, no todos los empresarios argentinos, me refiero a los grandes, porque después vos cruzás la General Paz, Aris, de Lampa, y descubrís una... Rosario, por ejemplo, descubrís que hay otra Argentina productiva, otros empresarios que creen en la Argentina en serio, que son impresionantes, pujantes, en Córdoba, en Mendoza, en un montón de sitios. Acá me refiero al establishment habitual. Yo creo que está acomodado, aclimatado en el fracaso y acomodado al peronismo. Finalmente, el peronismo les enseñó algunas reglas truchas, ellos se fueron un poco metamorfoseando con esas reglas. Les da fiaca, viste, cambiar. Pero es fatal lo que decís, aclimatado con el fracaso y acomodado con el peronismo. Ya saben más o menos las reglas, no me vengas con que tengo que hacer un gran esfuerzo, asumir un gran... Entonces, más o menos, arreglame el cepo cambiario, bajame un poco la inflación, dejame traer los insumos y listo. Con eso más o menos arreglamos todo. Y no, no se arregla todo con eso. No se arregla. O sea, la caída vertiginosa de la Argentina no se arregla. Esto porque están acá, pero los inversores extranjeros no van a venir nunca, salvo que sean locos ante una situación como esta. Es decir, me parece que hay un acostumbramiento. El establishment se lleva bien con los sindicatos, los gordos sobre todo, que tampoco quieren cambiar nada, que amenazan al que quiere cambiar. Es decir, se va formando una especie de agua estancada que huela podrido. Pero, ¿qué es lo que se llama la sociedad corporativa? El peronismo siempre aspiró a una idea de sociedad corporativa y lo fue consiguiendo. Incluso los miembros del establishment que dicen no, esto hay que cambiarlo, en público, van a los foros, dicen no, porque era el mundo, después cuando llega la hora, ¿verdad? No quieren mucho. No quieren cambiar. Cruzate de veredad, Jorge. Mirá un poco Cambiemos. ¿Qué estás viendo? Es un gran quilombo. Es el título. Es un gran quilombo. Bueno, me llama mucho la atención, primero que no terminen de entender, los de Juntos por el Cambio, el mandato verdadero de la gente, digamos. Es decir, yo creo que aquí hay, yo lo denominé un republicanismo popular, que es un montón de gente diciendo quiero un país normal. Un montón de gente, millones de personas diciendo yo quiero un país normal, no quiero ir para aquel lado, no quiero la anomalía. O sea, me acuerdo que Ricardo Foster se regocijaba con la idea de que el quilombo era una gran anomalía. Bueno, sí, efectivamente es una gran anomalía, pero nosotros queremos un país normal. Disculpame, Ricardo, disculpame, pero quiero un país normal, no quiero una anomalía. Y hay millones de personas que quieren un país normal. Después hay discusiones de cómo se llega a ese país normal, que son discusiones metodológicas. Por ejemplo, hay discusiones entre los halcones y las palomas de cómo llegar a ese país normal. Pero más o menos quieren, más o menos, llegarse. Hay algunos que creen que frente a la fiaca del establishment, la fiaca existencial del establishment, frente al statu quo, y se va a llegar cediendo acá, cediendo allá, lentamente, y alguno podría decir, pero entonces vas a cambiar algo, o es un gato pardismo, cambiar un poquito para que nada cambie. Bueno, hay discusiones de esta indolencia, pero más o menos todos saben, es tan mal formada la Argentina, tan mal formada, que es obvio lo primero que hay que hacer. Lo segundo es más complejo, que es, bueno, construir una, poner una centro derecha, una centro izquierda, un... Después está el sistema político que hay para... Pero ahora hay una emergencia con lo que hay que hacer. Es obvio lo que hay que hacer. El asunto es cómo hacerlo. Ahora, yo veo que si Macri se mete, es lo peor. Si se va a catar y le regala la cancha, ¿no?, a los... Por ejemplo, a el señor Rodríguez Larreta, le dice... De alguna manera le está diciendo, che, saca el pecho, hacete vos cargo de la oposición. Y le cuesta a Rodríguez Larreta hacerse cargo de la oposición. Yo creo que hubo... Durante la pandemia hubo dos decisiones, y las dos personas que tomaron esas decisiones lo están pagando. Alberto Fernández tomó la decisión en pandemia de no construir el albertismo. Y ahora, y ahora no puede construir el albertismo. Y ahora no tiene con qué juntar gente, porque como no lo construyó, la gente se va a terminar yendo, los peronistas, se van a terminar yendo a Cristina, porque él no construyó en su momento el albertismo. Y Rodríguez Larreta tomó la decisión de no ser el jefe de la oposición. Que se podía ser candidato a presidente sin ser jefe de la oposición. Entonces, le dejó que esa chica que pusieron ahí en el PRO... Sí, dejá que la pusieron administrativa. Yo me acuerdo que me dijeron que es una decisión administrativa. Administrativa. Bueno, fue ocupando los lugares en política donde no los ocupaste. Te fue ajerando un PRO. Ahora retiré a la letra y un gran problema. Estamos hablando de un CH por las dudas. Claro, con Patricia Burry, que fue ocupando el lugar de él, pero fue una decisión, mala decisión de él. Se puede ser jefe, se puede ser candidato a presidente sin ser jefe de la oposición. No, no se puede, Horacio. En un país como el argentino no se puede. Entonces, ahora te regala la pelota, se va a catar, te regala la pelota... Arrancá. ...Macri. Dice, arrancá. Y no puede arrancar. Porque, viste, bueno, hay un problema ahí. Después empiezan a pelear todos por este... Y están dando un espectáculo penoso. Penoso. Un momento dramático, todos peleándose por esto, por aquello. Yo los veo, me da dolor de cabeza verlos. Me importa un Belín el destino de cada uno de ellos. Van a la tele y hay que escucharlos. Viste, no, no... Y el radicalismo tiene un gran problema también, ¿no? ¿Cómo eligió a un tipo como Morales como presidente, ¿no? A Morales. Un muchacho, un señor feudal, peronista, instalado en el mundo del radicalismo, ¿no? Y, no sé, Cornejo, no... Cornejo, Sanz, eran dirigentes de otra calidad, me parece a mí, ¿no? ¿Cómo el radicalismo elige a Morales y elige a Manes como candidato? Y eso es todo lo que tiene el radicalismo para ofrecer, de verdad. Un partido tan importante donde yo tengo tantos amigos y tanta gente que admiro. ¿Cómo llegó a esta encerrona? ¿Cómo llegó a esta encerrona? En el medio aparece Javier Milei, que lo lees como... Javier Milei es una versión argentina de una internacional, digamos, de una... Que es la internacional llamada de ultraderecha, de populismo de derecha, hay muchas formas de llamarlo, porque ahí está Vox, ahí está Trump, ahí está Bolsonaro, ahí está Meloni, ahí está... Es decir, pero yo creo que siempre que lo veo a Milei lo veo como un desprendimiento del estudio de Broda. No me lo puedo creer como, digamos, como un dirigente como Bolsonaro, como un dirigente como Vox, que yo estoy en las antípodas, antípodas de ese pensamiento, pero voy a tratar de explicarlo, digamos, ¿no? Hay una reacción por derecha orgullosa contra valores que el progresismo limó. La familia tradicional, la bandera, la patria, es una reacción también contra la globalización, pero no por izquierda, sino por derecha, es una reacción contra lo políticamente correcto, que es rizar el rizo, lo políticamente correcto. Yo también estoy de acuerdo con muchas cosas de salubridad, de cuidar las minorías y todo, pero si vos querés que yo no vaya a ver un caravaggio, porque caravaggio mató a una persona, entonces ya estamos en la estupidez, voy a decir una palabra para la palabra, o si vos no querés que yo lea Lolita de Nabucod, porque en realidad es la historia de un pedófilo, ya me estás hablando de estupideces, o si vos me estás miriendo todo el tiempo, si yo digo tal palabra, tal otra, me querés dar lecciones, bueno, eso produce esa exageración de lo políticamente correcto, esa exasperación, ese lenguaje intrusivo que quieren instalar, lo que produce es un péndulo, y el péndulo es jorobado, porque crea un montón de gente que está muy hinchada a las pelotas en todo el mundo, y ahí va y recoge la ultraderecha esa sensación. En el caso de Milley, yo creo que Milley no termina de creer, de encajar en esta historia del todo, por ejemplo, para que te des una idea, si hubiera encajado, él le hubiera agarrado los celestes contra los verdes, si hubiera encarnado, lo hubiéramos escuchado mucho más hablar de los valores de los celestes, o tanto de los valores de los celestes como de la economía, él no lo siente eso, se tiene que disfrazar con eso, ¿no? Entonces, no es exactamente la interacción internacional que está de moda, ¿no? Pero Milley le puede hacer un daño muy grande a la oposición, muy grande, porque tiene un 20% quizás de intención de voto, puede fragmentar el voto opositor y beneficiar al kirchnerismo, es un dilema, es un dilema para un frente centrista como fue Juntos por el Cambio, obliga, me parece a mí a algunos a jugar en ese terreno para que no se te vayan los votos por derecha, ¿no? Es decir, abandonar el centro que no se te vayan por derecha, y a ver, yo lo que diría de Milley, Milley es como, es un tipo muy formado en economía, evidentemente, pero a ver, es como hablar con un trosco, con un trosquista, ¿sí? ¿Vos cómo vas a gobernar la Argentina? Claro. Es decir, tengo esta idea de decir, no, pero ya no sirve decirle a la gente y yo voy a hacer tal cosa, tal cosa, no, traeme un plan político para hacer tal cosa o tal o tal. En el pasado, algunas personas que pensaban como Milley se terminaron refugiando en dictaduras militares, claro, los tipos con los fusiles imponían una doctrina, eso no era liberalismo, era fascismo de mercado, que es otra cosa, y era fácil, decir, sí, hay cosas, yo me acuerdo que durante, cambiamos, algunos economistas decían, ¿por qué habría que hacer tal cosa? Sí, sí, con un gobierno militar sí se puede hacer, claro, si sacan los tanques a la calle, sí, claro, no, el problema es persuadir, hacerlo democracia, que la gente crea, hacer política, perder una elección y seguir vivo, sí, es un pequeño problema. Es lo que veo, es decir, yo veo que Milley dice cosas muy interesantes económicamente, pero son cosas inaplicables, hoy es como un grito de dureza, es un aviso para todo el sistema y es un aviso para Cristina Kirchner, es decir, el hartazgo a la hegemonía kirchnerista de 20 años, el hartazgo salió por derecha, no salió por izquierda, y eso es que identifican las víctimas del kirchnerismo, de la política kirchnerista, identifican que el kirchnerismo está medio en la izquierda, y que por lo tanto hay que huir hacia el otro lado, de alguna manera, ¿no? Eso me parece que es un cambio sociológico inquietante. Jorge, te pedí que definieras a muchas personas, ¿quién sos vos? Yo soy el hijo de dos inmigrantes asturianos que leía Sherlock Holmes cuando tenía 12 años y quiso ser un escritor. Después se metió en el periodismo y abrazó dos vocaciones, y esas dos vocaciones se pelearon mucho tiempo, después se unieron, creo que para siempre, y fui un pre-kirchnerista, porque fui alguien que a los 20 años abrazó como un buen descastado, descastado quiere decir alguien que hablaba babble en su casa, que es el lenguaje asturiano, y que de alguna manera era un extranjero, porque toda mi familia, salvo yo, era española, yo soy el primer argentino de largas y largas generaciones, entonces yo siempre me sentía un extranjero, como muchos extranjeros el modo de ser rápidamente del lugar fue el nacionalismo, me metí en el nacionalismo de izquierda, hice muchas estupideces, hice imbecilidades de todo tipo, conozco muy bien las imbecilidades del kirchnerismo y del peronismo porque las viví y las practiqué, y tuve un largo proceso porque el nacionalismo se cura viajando y leyendo, tu largo proceso de restauración psíquica que todavía continúa en el día de hoy, y lo que soy es que yo me amigué con el tiempo con algo que ya llamábamos nosotros cuando yo era joven la clase mierda, ¿no? O sea, yo me amigué con la clase media argentina, yo creo que la clase media argentina es lo más virtuoso que tiene la Argentina y que tuvo la Argentina, a pesar de grandes equivocaciones que cometió, porque si no no estaríamos en este país, por supuesto, pero yo siento que lo que yo salgo y digo es lo que comparte el tipo que vive al lado de mi casa, el de abajo, el de... ¿viste? Muchos me dicen... Es muy interesante lo que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, a la nata lo agarran por la calle y le dicen siga pegando, siga pegando. A mí me dicen gracias por decir lo que yo pienso, ¿no? Y eso me define muchísimo. Aparte es un hermoso elogio. De tus libros, de tus... ¿10 y cuántos? 15. 15 libros que he tenido la suerte de leer la enorme mayoría de ellos, o sea que yo soy fanático de dos particularmente, que son Fernández y Mamá. Sí. Porque aparte marcaron mucho una... Me hiciste de psicoanalista gratis. Me interpelaste muchísimo y me detengo un poco en Mamá porque es un bello texto. ¿Qué aprendiste de tu madre? Y muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Fue una gran interlocutora mía como fue la tuya seguramente con respecto al periodismo, a la política. Fue una gran interlocutora. Me dio muchas oportunidades de hacer literatura. Si hubiera estado viendo este programa mi madre que murió hace unos años lamentablemente de un Alzheimer. Lo digo todavía con dolor. Si hubiera estado viendo este programa, el comienzo de este programa donde yo digo que no voy a seguir en el día a día de la red. Se hubiera hecho un escándalo, me hubiera llamado por teléfono ahora cuando me voy de acá y me hubiera dicho ¿estás loco? ¿Cómo vas a abandonar esto? Porque mi madre como tantos inmigrantes nos fabricaron para progresar, para tener miedo permanente a la miseria, para progresar y para no detenerse, para seguir subiendo, me hubiera dicho ¿y vos por qué no estás en la nación más? ¿y vos por qué no estás en la primera o en la segunda mañana de una radio importante? ¿y por qué tus amigos? No sé. Esta generación que es una generación de titanes nos enseñaron al progreso permanente, pero no nos enseñaron a detenernos, ¿no? no nos enseñaron a también capitalizar lo conseguido, digamos, ¿no? Y no nos enseñaron a ser felices en ese sentido. Me siento tan identificado porque los otros días hablando y para ponerlo en términos de Nietzsche, yo siento que me enseñaron el mandato apolíneo, pero nada dionisíaco. O sea, el deber es una cosa presente, el placer muy escaso. El placer es sospechoso. Claro. Te diría casi pecaminos. Te lo voy a robar. Sí. Es casi pecaminos. Cuidado, ¿no? Nos enseñaron un montón de cosas, pero no nos enseñaron la llave de salida. Nos mostraron toda una casa, pero no dieron la llave de salida. Y yo creo que el gran proyecto que uno tiene es aprender a construir su propia llave y a salir. ¿Y la encontraste? La voy encontrando. Me cuesta, ¿eh? ¿Qué puerta está abriendo esa llave? Por ejemplo, dedicarme a la literatura. Darme ese permiso. No es poco, ¿eh? Es muchísimo. ¿Para qué sirve la plata, Jorge? Para comprar libertad. No, no. Para ninguna otra cosa. A mí no me interesan los lujos. No. Viajar. Viajar de vez en cuando. Pero no me vuelvo loco para nada. Soy mi austero. Vivo... mis vecinos saben bien dónde vivo. Dónde vivo, donde desayuno, a veces. No, no. Ayer hablando con un común amigo nuestro. Pero es verdad que el dinero a un artista le permite la libertad del silencio, la libertad de escribir, la libertad de pensar. ¿No? Me han pagado por mis libros muchísimo. Me han convertido en un bestseller y me han dado la libertad de seguir escribiendo. Eso es muy bonito. ¿Qué acto de generosidad? Que vayan y compren el libro. Es increíble. ¿Sin saber qué? Es increíble. Porque, digamos, asumimos que va a ser después de estos libros que uno ha leído tuyos, asumimos que va a haber literatura. Pero es un riesgo. Absoluto. Y si Jorge siempre chafó y escribe... Siempre fue un riesgo. Siempre fue un riesgo. Qué acto de generosidad. Cuando escribí el puñal era un riesgo enorme. Yo venía de escribir literatura sensible y de repente escribo una de espionaje político. 100.000 ejemplares, bendigo. Bueno, ¿lo podés hacer por segunda vez? No sé. A lo mejor sí. Y vino. Claro. Lo hice dificultosamente. Y por tercera vez hacer una trilogía. Qué sé yo. Siempre. Un común amigo que ayer cumplió un año menos que vos. No sé si tengo que decir que Daniel Haddad cumplió 61. Y ayer lo llamé y me dijo cumplí mis primeros 61 años que estás ahí y nos morimos y ¿qué pasa? Y se pierde toda esta diversión. Qué lástima. Yo lo único cuando me toque morir que no pasa nada. Te morís y no pasa nada. Hay que leer más a Borges y entender bien quiénes somos en el cosmos, en la vida. Que estamos un rato acá nomás. Un rato. Lo que pasa es que me da rabia haber trabajado tanto y no poder ahora que encontré la llave disfrutar. ¿No? De... Pero sé que... Porque a ver, cuando uno tiene 62 años sabe que la mayoría del tiempo lo tiene atrás, no adelante. El insumo principal que empieza a valorar es el tiempo. Eso es muy importante. Y la administración del tiempo. Y no ser el que otro... Los que... Los otros quisieron que fueras. Esto es muy importante. No solo porque están tus padres fantasmalmente u otras personas, sino porque también hay una lógica del gremio. Por ejemplo, hay una lógica periodística, para volver al periodismo, que a fin de año mira y dice, a ver quién perdió, quién ganó, este perdió Reiti, este perdió Gita, este no sé qué. Es una pelotudez eso. Si yo estuve tratando de deshacerme de los mandatos de mis padres, fantasmales, ¿qué gente se va a estar...? Yo creo que es libre aquel que rompe con la mirada de los demás y es el que quiere a los demás. Digamos, ¿no? Yo traté de irme y me trato de ir de eso. Me daría bronca morirme temprano. Pero no porque... Porque está bueno esto. Está bueno. Porque está bueno. Y no tengo ningún sentido de la posteridad ni con mi libro ni con nada. Voy a ser olvidado inmediatamente y no me importa. Permitime que juegue. Entra Jorge Fernández Díaz a los 20, cuando empezaste a militar, con la experiencia de tus primeros 62 años. ¿Qué le decís? Para, pibe, te falta leer. Lee 10 años y después vemos, ¿vale? No hagas boludeces como las quisiste. Por ejemplo, plegarte a huelgas salvajes contra Alfonsín. Tuve que ir y pedirle disculpas a Alfonsín muchos años después. Por suerte había leído mamá y me había perdonado. Estupidez. El nacionalismo es una enfermedad mental. Entra tu viejo. ¿Qué le decís? No esperaba, papá, que estuvieras tan presente día a día. Mi padre está presente día a día, más que mi madre. Quizás porque con mi madre se cerró todo. Se despidió y se cerró con moño y se acabó, digamos, ¿no? Pero mi padre ha sido siempre un enigma para mí en el fondo, ¿no? No descarto escribir sobre mi padre porque era alguien que me acuerdo que él me dio por perdido. Cuando yo tenía 15 años descubrió que yo quería ser escritor por lo tanto creyó que yo era vago. Mi papá era el mozo del bar ABC de lo que era Canini Córdoba. Cuando él dice este quiere ser vago. Quiere ser escritor. Quiere entrar en el periodismo que era una bohemia. En ese momento no nos metíamos en el periodismo para ser famoso ni para serista. Era una bohemia. Era una bohemia. Y bueno, pero tú me encabronó mucho porque yo no había sido ni abogado ni médico ni ninguna de esas cosas y me me dio por perdido. Eso duró como 7 años. O sea, fue una cosa muy dolorosa para mí. Informativa también. Y muchos años después yo estaba en La Razón escribiendo. Era el que el pibe que... Estuve 10 años haciendo policiales. Era el pibe que contaba los policiales, los cadáveres de cada día, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que empecé a escribir una novela por entregas porque siempre me pareció impactante que el periodismo... En el periodismo se saben muchas más cosas de las que se pueden publicar porque lo que no se puede probar no se puede publicar. Pero yo digo pero yo con la ficción puedo jugar. Bueno, contá. Me dijeron conmigo gran irresponsabilidad. Yo con 24 años escribí folletines por entrega de novela negra. Con la industria del secuestro, con la mafia del fútbol, etcétera, etcétera. Tienen un éxito tremendo en la vieja razón popular que vendía 130.000 ejemplares. Y un día suena el teléfono en mi escritorio y yo atiendo y es mi padre. Yo me asusté muchísimo porque no hablábamos en general. Pasó algo. Pasó algo. Y me dice ¿va a recuperar el dinero? ¿Cómo? ¿Va a recuperar el dinero? El capítulo de ese día terminaba cuando un periodista llevaba de rehén, llevaba para rescatar a un rehén un dinero, lo colocaba en el piso, se daba vuelta y un chico de la calle se lo robaba. Y entonces yo le digo ¿por qué querés haberlo robado? Me saltaron las lágrimas y me dice porque aquí todos en el café están muy nerviosos y me comisionaron para preguntar si lo va a recuperar el dinero. Y yo le dije si lo va a recuperar. ¿Estás seguro? Porque no me creía que yo quería que escribía eso. Tal vez, ¿no? Sí, sí, estoy muy seguro, papá. Bueno, y me cortó. Qué hermoso. Yo fui al baño a llorar porque en ese lugar no estaba bien visto. No estaba bien visto. Y fue bonito porque, digamos, la literatura que nos había separado nos volvió a unir. Sí, amor. Es hermoso. Estoy pensando en ese momento de llorar solo en el baño aunque en el fondo sabías que te iba a unir. Es hermoso. Bueno, yo quiero desearte mucho éxito con las mujeres más solas del mundo con tu mañana de sábado de Mitre que arrancás cuando. El primer sábado de enero. Pensándolo bien va a seguir todos los días con el mismo equipo pero con Gonzalo Sánchez. Bien. Y decirte algo que me da ganas. Cada vez que te he leído me has emocionado. Hay escritores que te sorprenden otros de los que aprendés casi siempre pero hay un selecto grupo que provocan emoción y en mí vos provocás mucha emoción así que te lo agradezco. ¡Gracias! ¡Gracias!